nuestras finanzas así como nuestra vida personal se relacionan mucho y muchas de las veces no nos damos cuenta pero acometemos bastantes errores en lo que tiene que ver con nuestras finanzas personales o ya sea también de negocio porque no todo es perfecto en la vida podemos estar de acuerdo verdad el día de hoy te voy a hablar acerca de cuatro cosas que pueden destruir tus finanzas y por ello te puede llevar a la quiebra o puedes la familia aún estar en una situación bastante crítica vamos a comenzar con la número uno y es que a veces buscamos aparentar un estilo de vida insostenible no sé si les ha pasado voy a estar hablando en un núcleo familiar donde posiblemente a ya sea la mujer o el hombre el esposo la esposa uno de ellos son muy gastadores les gusta ropa de marca les gusta carro del año les gusta tener cierta casa les gusta salir mucho a comer les gusta salir mucho a pasear les gusta salir mucho de vacaciones y más cosas qué pasa o aquí estamos a veces proyectando un estilo de vida que es bastante caro bastante bastante alto pues entonces llega un momento que no lo podemos sostener porque porque estamos gastando más de lo que estamos generando de lo que estamos produciendo entonces no se puede no se puede amigos no podemos estar gastando más de lo que generamos y si no hay un compromiso entre la pareja o entre la familia porque acuérdense mucho ojo eso también lo estamos proyectando y se lo estamos enseñando a nuestros hijos entonces no no tengas no des este tipo de estilo de vida que no lo puedes sostener si lo puedes exponer bueno qué bien increíble sería extraordinario pero si no se puede entonces no lo hagas porque esto te va a ir llevando a la ruina y a la ruina y a veces las tarjetas de crédito están súper altas las deudas están ya lo máximo se viene el estrés financiero y se nota en la familia y entonces no solamente nos metemos a ese estrés financiero pero es que también estamos lo estamos proyectando al mundo algo que no es una realidad es algo ilógico algo que es una fantasía no lo hagas eso ese tipo de destrucción les puede afectar no solamente a ti a tu pareja pero también a toda la familia número 2 qué pasa a veces que usamos a la pareja como un crédito para seguro que es lo que decimos bueno me puedes prestar cierta cantidad de dinero es que solamente lo ocupa para esto yo te la regreso me puedes prestar esto me puedes apoyar con esa cantidad porque necesito para esto me puedes apoyar con nosotros porque quiero me puedes apoyar esto porque necesito entonces a veces utilizamos a los miembros de nuestra familia como una manera de sostener ese efecto y que no va no va no nos no nos ayuda no nos empodera no nos entonces se convierten como que si fuera la misma familia un banco y entonces nos vamos a lo mismo estamos gastando más de lo que tenemos utilizando la familia involucrándolo en este en este círculo de estrés financiero esa otra cosita no lo hagas no es bueno no lo hagamos número tres restricción tercera el no invertir el no invertir parte de nuestros ingresos mensuales o semanales o como sea que reciba su dinero en una cuenta garantizada no lo hacemos usualmente lo que estoy viendo yo con las personas es de que una vez que gana su dinero va directamente al banco usualmente va a la cuenta de cheques mucho ojo ahí porque qué es lo que pasa como el dinero va todo la leche que creen que va a pasar se va a desaparecer no vamos a saber ni que se fue bueno si vamos a saber se fue en comprar el café aquí en pagar cosas para la casa en paseos eso y el otro pero déjenme les digo si dejas tu dinero en tu cuenta de cheques va a desaparecer y no te vas a dar cuenta ni en qué se gastó entonces mucho ojo trate de manejar su dinero así como lo manejamos manejas tu calendario maneja tu dinero o inmediatamente cuando recibas y generes ese dinero tienes que estar desapareciendo lo que yo le llamaría con una cantidad en ese balde por otra cantidad de nuestro balde porque esa cantidad de nuestro balde o sobres o cuentas de banco o cuentas que donde tú guardas tu dinero si no lo separa su dinero va a desaparecer y jamás van a tener el dinero para para sus cosas que se ocupan ahorita que se ocupan en el futuro destrucción número 4 que compran todo al momento compran todo a como se vaya necesitando una de las cosas que he notado mucho en familias es de que a veces van a la tienda por decir de comida y van diario no digamos van cada dos días o van cada ciertos días o sea ocupó ocupó sal voy a ir a la tienda pero qué pasa ojo con eso porque vas y compras la sal o lo que ocupas pero ya se te entojó comprar que las papitas que estos otros galletitas que sodas etcétera y cosas así entonces nos encontramos en el vicio de comprar solo porque quiero solo porque creo que lo necesito y si nos llevamos la tarea de ir a comprar en lo que ocupamos para toda la semana para una semana o para dos entonces no tendríamos que estar haciendo todos esos viajes a la tienda al ir a la tienda nos vamos vamos a andar gastando más y consumiendo más también en cosas que no necesitamos entonces posiblemente sea más costoso y me lo cuento que si es más costoso el hecho que vamos a ir a la tienda tan seguido porque vamos a estar consumiendo y gastando más y más cosas esas son las cuatro destrucciones para las finanzas trata de corregirlas trataremos de corregirlas para que no cometamos esos errores financieros y para que para que vivamos una vida pues más tranquila y sin ese y sin ese estrés financiero el que les hablaba gracias por estar conmigo este día y nos vemos en el siguiente segmento